De tus labios brota el néctar de la flor Que al beberlo enamora mi sentido Amo el roste de tu mano al deslizar Y el susurro de tu voz en mis oídos Amo el dulce sueños vida mía Amo el beso que nos llena de ansiedad Amo el brillo de tus ojos dando el alma Y te amo como nadie te amará Amo el buenos días amor por la mañana La sonrisa que me das al despertar Apoyando tu cabeza en mi regazo Yo te amo y te amaré hasta el final Encontrarte en ese mágico momento Fue perfecta la mejor casualidad Y en tus brazos ese beso tan sencillo Me dio vida trayendo felicidad Y te amo tanto que se ha convertido El te quiero tan solado en un te amo de verdad Y deseo caminar solo contigo Paso a paso por toda la eternidad Amo el buenos días amor por la mañana La sonrisa que me das al despertar Apoyando tu cabeza en mi regazo Yo te amo y te amaré hasta el final El te amo y te amo y te amaré hasta el final